Cuarto, como ha dicho Xavi, el San Pedro de Jorge Palomo. Repasado queda la preferente, vamos con la tercera división, con el Club Deportivo Castellón y con, bueno, pues esa pregunta que os hacía a través de Twitter. ¿Qué le falta al Castellón para estar arriba, para tener la fortaleza que tiene el Catarrocha? Enseguida leo los mensajes de Twitter y también los que vayáis dejando a partir de ahora. Pero antes, bueno, primero, Xavi Oliva, ¿qué te parece el Castellón de este año? Bien, yo pienso que demasiado bien ha empezado para como se han dado las circunstancias de pretemporada y todo eso. Yo tenía realmente muchas dudas. Un equipo que ha entrenado tan poco, que ha jugado tan poco junto, pues a estas alturas pudiese estar donde está. Evidentemente que para plantearse el subir de categoría le va a hacer falta ser un... Yo, por ejemplo, el otro día no me esperaba el resultado con el Alicante. Pensaba que eran, entre comillas, tres puntos con los que hay que contar. Y un equipo que quiere estar arriba, esos partidos son los que tienes que ganar. Porque si luego tienes que jugar el estar más arriba o más abajo con los equipos de arriba, es difícil. Lo importante en una temporada es la regularidad. ¿Y qué crees que le falta al equipo, al Castellón, para estar arriba con el Catarrocha? Para ser competitivo, para ganar la categoría. Porque el Castellón debería ganar la categoría. Sí, pero yo aquí el principal problema que veo es que las pretemporadas son súper importantes. Muy, muy, muy importantes. Ahora los jugadores igual están frescos y pueden estar bien, a pesar de no haber hecho mucho de pretemporada. Pero a la larga, seguramente, si no hacen un buen plan de preparación física, le puede pasar factura. Evidentemente que si hubiesen estado un mes jugando juntos, conocerían mucho mejor todos los jugadores. A nivel físico estarían mucho más preparados. Pero bueno, yo pienso que si se va adaptando lo que le hace falta al equipo al trabajo semanal, pueden llegar a conseguir, yo pienso que, una buena primera vuelta, que sería lo primero. Porque luego tienes ese parón de Navidad, donde se puede trabajar y compensar lo que te haga falta, para poder llegar a Navidad con unos puntos, los que marca el estar entre los cuatro primeros, para luego encargar la segunda vuelta y hacer el sprint final. Chau, y tú los ves todos los días. ¿Qué le falta al Castellón para estar arriba con el Catarrocha? Bueno, pues yo lo he comentado un poquito esta mañana. Yo creo que la base y la estructura es de un equipo para estar en zona media-alta, pero nos faltan tal vez esas dos puntillas para dar el salto a la zona alta definitiva. Para mí, y más a la vista de los primeros partidos que hemos visto, evidentemente lo de la pretemporada que decía Xavi es importantísimo. A mí me ha dejado preocupado porque todos estamos con que la pretemporada casi no ha pasado factura, porque el equipo está ahí donde está, arriba y tal, pero lo que dice Xavi no es ahora, cuidado, es que a la larga puede venir muy mal no haber hecho pretemporada, lo puede notar el equipo. Y eso es un problema, porque a lo mejor estamos hablando de que en enero, febrero o marzo el equipo pega otro bajón importante. Yo creo que si lo consiguen aguantar este ritmo hasta Navidades, ahí van a tener tiempo de poder trabajar bien la preparación física. Si no consiguen aguantar, pues luego tienes que ir contra los puntos que has perdido en una sola vuelta y cuando pasan Navidades, te lo puedo decir a él, que enseguida te encuentras ya a fines. En los últimos diez partidos donde todo el mundo necesita puntos, donde todo el mundo está apretado y ahí es difícil de remontar puntos. El tema de la pretemporada, como decía Xavi, para mí es clave, pero al fin y al cabo tenemos lo que tenemos y gracias también que lo tenemos, porque a lo mejor hubiéramos podido estar una temporada sin ver fútbol en Castaña. Así que pasando de este tema, porque evidentemente hay solución, ya no hay, es decir, ahora hay que buscar el día a día. Si nos centramos en la plantilla, para mí sí que son básicas dos posiciones. Una, que es el centro de la defensa, que de momento Martrilles y Héctor Peña lo están haciendo bastante bien. Para mí mejor de lo que yo esperaba en un principio, pero sigo pensando que es importante tener un jugador veterano en cada línea. Lo tenemos en el centro del campo y de qué manera con Miguel Ángel, lo tenemos en banda con Juanjo. Pero en el centro de la defensa, tal vez de cara a un playoff, la veteranía, el saber matar un partido, el saber pararlo, el hacer la falta táctica en el momento que toca y no arriesgar demasiado, eso yo creo que al Castellón le falta. Y luego arriba, yo creo que ayer fue muy evidente contra la Altea la desesperación que había y que reconoció el propio Javi Cabello en el banquillo y el propio Juanjo después del partido. En la primera parte el Castellón tuvo cinco muy claras y mira que el trabajo de Marcosme fue bueno, el trabajo de Estefan también, pero arriba yo sigo echando en falta un delantero veterano de experiencia que a lo mejor físicamente no te aporta una carrera de 50 metros pero que sí que se mueva como pez en el agua dentro del área. Y ese hombre veterano, yo no sé, me viene a la mente el típico madrigal del Novelda de toda la vida que sigue jugando también en tercera división o, yendo al recuerdo del Paco Salías o el Marcos Struc de antaño, ¿no? Gente que te metía el balón en el área y sabías que de tres un me iba adentro y eso yo creo que le falta ahora mismo al Club Deportivo Castión. Si es Congo, no lo sé. Yo el otro día lo hablábamos y decía que visto lo que hay en el mercado podría ser la solución, pero de momento Pepe Heredia no acaba de estar convencido al 100%. Palomo, ¿qué le falta al Castellón para estar arriba, para competir con el Catarrocha? Casi lo han resumido los compañeros, ¿no? Pero yo sí que voy a decir otra cosa. Yo creo que el tema de la preparación física es muy importante, importantísima. Más de cara al final de temporada que de Xavi Oliva. Pero creo que aparte ahora, yo creo que esa palabra pretemporada hay que enterrarla ya. El Castellón es un equipo profesional. Posiblemente sea de los únicos de este grupo. Con lo cual, los demás, con el 99% entrenan tres días a la semana, a las 8 de la noche y después de venir de trabajar. Claro, el Castellón yo creo que elevará ya más de 30 sesiones de entrenamientos. Con lo cual, la pretemporada ya la ha hecho. Empezó tarde, empezó el 15 de agosto o el 12 de agosto, cuando los demás equipos empezarían el 15 de julio. Sí, Javi Cabello al respecto decía que él esperaba tener al equipo al 100% la primera semana de octubre. Insistió en ello, ¿eh? Por eso digo, pues mira, lo he adivinado. O sea, que a partir de ahora, esa palabra hay que desabolirla. A partir de ahora ya hay que exigirle más al Castellón. O sea, el Castellón, yo estoy con Xavi, para mí le hace falta un hombre arriba, un rematador, como decía Chencho, para descanse. Central, pues posiblemente, pero yo creo que le hace más falta un rematador, un hombre y gol. Un hombre y gol. Pero yo creo que el Castellón en estos momentos físicamente debe de estar como el que mejor pueda estar en tercera. Y yo creo que tiene plantilla para esta tercera, porque tampoco vaya a tirar por cuetes, ¿eh? Que aquí, quitando tres o cuatro equipos, hay cinco que son de preferente del año pasado. El Altea, la Llosa de Ranes, el Requena y alguno más que está en el Muro. O sea, que tampoco... Yo creo que el Castellón, a partir de ahora, ya tiene que la palabra adecuada ilusionar un poco más a la afición, porque invita pocas ilusiones. José Celis, ¿qué le falta al Castellón para competir con el Catarrocha? Hombre, no es fácil de adivinar lo que le falta al Castellón, pero yo destacaría tres cosas, tres puntos. Para mí le falta Congo, si no está para jubilarse, si no está ya prácticamente jubilado. Yo no lo he visto como está, en los entrenamientos lo habrá visto Xavi. No, es el Congo de antaño, no nos engañemos. Bueno, pero con un Congo al 50% de lo que era antaño, yo creo que en el Castellón, tercera división, haría más que faena, ¿no? Yo creo que también le podría faltar Chisco Nadal en este momento, si pudiera acercárselo a su... Ahí a Castellón, porque yo he visto a Chisco Nadal y, aunque allí en Alquerí, pues pasa un poco del tema, ¿no? No va a ir a llegar. Perdona, José Celis, que... Pero cuando tiene el balón... Perdona que te corté, Chisco, por él, ¿no? Sí, Pepe de Díaz nos lo comentó, fueron a por él, estuvieron hablando incluso propio Javi Cabello, porque comentaba que tenía relación con él de cuando estaba en el Levante, y Chisco dijo no a la oferta del Club Deportivo Castellón. Tampoco sabemos de cuánto, económicamente hablando, era esa oferta, pero Chisco dijo que prefería esperar en el Alqueríes al mercado de invierno para poder salir a lo que él podía considerar un club de mucho mayor categoría. Pero fueron a por él, ¿eh? Fueron a por él. Bueno, si no así, pues bueno... Pero de momento ahí están en Alqueríes, y ahí en Alqueríes no creo que le den más de 150 euros, ¿eh? O 200, o sea que... No lo sé. Bueno, dejémoslo así, como tú has dicho, no ha aceptado la oferta. El primer tema, el segundo tema, es que el Castellón dé un poco más la talla fuera de casa, porque no está dando la talla fuera de casa, le han metido dos varapalos, recuerdo que uno fue el Alcira y el otro no recuerdo... Alicante. Alicante, dos varapalos que fuera de casa para un equipo que quiere estar ahí arriba, creo que hacen bastante daño. Y el tercero y último es que, tanto hablar de la pretemporada y de que el Castellón no ha hecho pretemporada y que los jugadores están ahí, y Javi Cabello va y dice, hasta el miércoles, Lucas, vacaciones, si un equipo está falto de preparación física, yo creo que hay que entrenar, hay que estar ahí, hay que dar el callo y no hay que dar tantas vacaciones. No, también hay que tener a jugar con Cabello, yo creo que... No, 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 el descanso también entra dentro de la preparación física. Claro, sí lo dijo, así lo dijo el técnico. Pero es que el tema es que no hay preparación todavía. No sé qué, ¿qué? Parece que ha sido dos semanas seguidas. Sí, fue miércoles, domingo, ha sido, sí. O sea, el jugador también tiene que descansar. Sí, hombre, estoy de acuerdo, pero es muy fácil después quejarse de cuando has perdido un partido y te han dado, es que no tenemos... No, no, esa palabra hay que enterrarla ya de lo que ha dicho Xavi, que se ve que lo ha dicho también. Sí, sí, lo ha comentado. Pero con todas las consecuencias. Bueno, último punto del Club Deportivo Castellón, sabéis que la semana pasada lo contábamos en esta casa, además entraba Jesús Jiménez para contarlo, ha presentado la denuncia ante el juzgado ya para ejecutar el derecho del anterior retracto en caso de que haya habido venta, y dos, esta ha sido una demanda individual, demanda colectiva que ha presentado, con todos los accionistas que se han adherido a su proyecto, donde pide una auditoría, una celebración del Consejo Extraordinario del Club Deportivo Castellón y también que se forme un consejo de administración que no tiene todavía el Club Deportivo Castellón después de dos meses, que ya Miralles es el amo del conjunto alvinegro. Pero, ¿qué os parece la demanda presentada por Jesús Jiménez? ¿Intuís en qué va a acabar esto? Es decir, ¿qué dirá el juez? Dirá, no ha habido venta, no puede haber eje de lecho y tanteo y retracto, ha habido venta y el club pertenece a Jesús Jiménez, esto pasará dentro de un mes. ¿Cómo lo veis? Yo creo que esto va a ser el cuento de la lechera, va a estar toda la temporada así, creo yo. Toda la temporada así. Yo creo que no va a conseguir nada, el bueno de Jesús Jiménez. Eso es mi opinión. ¿Te basas en algo? ¿Lo dejas ahí? Hay mucha política por el medio y contra la política no se puede luchar. Es un titular bueno, ¿eh? Contra la política no se puede luchar, de hecho. Ojo, Palomo. Ojo, ¿eh? Estás a ver un tema político, entonces. Digo yo, eso es mi opinión. Pues, en este caso, la verdad es que no lo sé, es que estoy ahí, no sé qué pensar ni por dónde van a venir los tiros. Yo espero que al final lo de Jesús Jiménez llegue a buen puerto porque, de momento, el amo, como tú dices, del Castellón, no me está demostrando absolutamente nada. Creo que sí que han cobrado algo ya los problemas. Sí, han cobrado el día. No se ha cobrado todavía, el intento no se ha cobrado todo lo que se debe entrar. Es decir, Pepería no ha cobrado lo que se debe hace enero, febrero, diciembre, año pasado, todo eso no lo ha cobrado todavía. Han cobrado lo que es el mes. Pero yo sé que hay mucho malestar en muchos estamentos del Club Deportivo Castellón. Yo estuve también el domingo por la mañana en la Ciudad Deportiva Faxa, viendo el Castellón Onda, y allí estuve hablando con algunos trabajadores y tal, y no han cobrado, y hace lo del año pasado tampoco lo han cobrado, y Esteban Linares estaba muy decaído, que ni cobraremos, ni hemos cobrado ni vamos a cobrar, o lo veo muy difícil, muy complicado. Yo le vi que estaba muy convencido de que las cosas no iban a salir bien, y por lo tanto yo voy a esperar acontecimientos, y espero que vaya la cosa saliendo a flote. Xavier Oliva. No sé, yo lo que estaba comentando, a mí es que me parece terrible que se juegue con familias durante tantos meses y no se les pague, y se llegue a estas situaciones en las que, yo qué sé, alguien que vive del fútbol, no solo los futbolistas, porque los futbolistas son uno de los principales afectados, sobre todo la gente que se ha desplazado, que está fuera de su casa y todo eso, pero la gente que es su trabajo principal, que está viviendo aquí, que sin ese no tiene otro tipo de ingreso, cuando a una persona así le dejas de pagar tantos meses, realmente le metes en una situación muy, muy, muy complicada. Entonces para mí, lo más importante, evidentemente que el Castellón es muy importante y tal, pero son las personas. Entonces yo entiendo que esas situaciones se tienen que solucionar lo antes posible. O sea, podemos hablar de muchas cosas, pero es que realmente lo importante es toda esa gente que ha pasado, pues, un año muy jodido. Yo aquí no te quiero apretar a ti demasiado aquí, Xavi, porque... No, yo sabes que tampoco puedo hablar mucho. No, por eso, por eso, no te quiero apretar por eso, porque sé que, al igual que antes te decía, fuera del fútbol ya puedes hablar de los futbolísticos, ahora sé que tampoco puedes ir hablando de esto, porque tú sigues perteneciendo al AFE, sigues siendo una parte importante del AFE, y sé cómo estáis ahí y sé que muchas cosas no puedes desvelarlas, ni son secretos sumarios, son secretos del AFE y no se puede sacar, pero ¿cómo se valora al AFE, al Castellón, más o menos? Lo que puedas decir, ¿no? No, no, o sea, nosotros valoramos a todos los clubes por igual y nosotros, sobre todo, por encima de todo están, lo que decíamos, jugadores, empleados del club y siempre luchamos para que se respeten los derechos de todas estas personas, porque desde hace muchísimos años, en el fútbol se han permitido tantas licencias, pero no solo en el Castellón, sino en muchísimos clubes de no pagar Hacienda, no pagar Seguridad Social, no pagar a un futbolista, no pagar a un empleado, y como parecía que era el equipo de la ciudad, pues todas esas cosas han ido pasando, pero al final, que no se pague Hacienda, si un club debe 3 millones de euros, lo debemos todos los españoles, y al final lo pagamos todos los españoles. Ahora no hay dinero para hacer muchas otras cosas, que igual con todas esas deudas que hay acumuladas, pues se podrían haber, pero no solo en el fútbol, la ley concursal, tanto empresas muy grandes, como equipos de fútbol, han acumulado tales deudas con el Estado, que ahora todo ese dinero que nos hace falta para pagar, para hacer infraestructuras, para no pasar un mal momento como está pasando ahora, se ha dejado correr, o sea, no pasaba nada. Era el equipo, recalificaríamos los terrenos donde estaban, le pedimos un crédito al banco, el banco te lo da, y al final se ha creado un problema tan grande, que va más allá del fútbol. O sea, yo pienso que desde la AFE lo que queremos es que, joder, lo que uno firma, que se respete, y que pueda estar tranquilo, que no tenga el miedo, esa incertidumbre, una de las cosas por las que yo me retiro, es porque prefiero no marcharme a un sitio, donde sé que no voy a cobrar. O sea, prefiero, aunque tenga ofertas, sé que me voy a desplazar a un sitio, en el que encima me va a costar dinero, encima por contrato voy a tener la obligación, de ir a entrenar todos los días, porque hasta ahora con el nuevo convenio ya te puedes marchar a tu casa. O sea, cuando llevan tres meses sin cobrarte, o te paga el club, o te marchas a donde haga falta, pero hasta ahora, encima de que no te pagan, tienes toda la obligación de todos los días, de ir a trabajar, de tal, tú no te pagan aquí, y al mes dices, oye tío, que me marcho, que no me estás pagando. En el fútbol no, en el fútbol tienes que seguir entrenando, entrenando, y yo, o sea, en la AFE hemos recibido noticias de situaciones realmente lamentables, de tener que enviar toda la familia a la casa de tus padres, ponerse cuatro o cinco jugadores a vivir juntos en un piso, y claro, esas situaciones me parecen, vamos, imposibles de, en la época...